Un Mercedes negra es el que aporta, en San Diego radica la flota Y nomas pa' que sepa la gente, por el siete me apodan Unas botellas y nos destampamos, yo a los gringos yo les meto unos bolazos Celebro con la música en vivo y la agarramos largo Los enemigos me conocen como el siete, pa' los amigos soy el pariente Los de esta bandera no son corriente, soy su pesadilla cuando duerme Y así suena la firme alianza, un pa' siete, vámonos En México nos verán por ahí, si apachamba o paro de la Bien alivianado y voy por más, nosotros si sabemos chambear Si me ven zumbando en el Mercedes no se vayan a espantar Los enemigos me conocen como el siete, pa' los amigos soy el pariente Los de esta bandera no son corriente, soy su pesadilla cuando duerme Y seguimos cruzando fiel ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!